Ahora que ya estoy sola para estar un poco más cómoda me voy a retirar la mascarilla. Y entonces a mí me gustaría empezar esta charla con un índice temático donde quiero compartir un poco todos los temas que vamos a abordar esta siesta. Espero que les sea de interés. Entonces yo creo que tenemos que primero hablar de las dos pandemias porque en realidad nosotros tenemos dos pandemias los que nos dedicamos al tratamiento de la patología crónica. Sabemos que estábamos ya ante una pandemia y ahora se agregó una nueva pandemia. Vamos también a hablar de la definición y la codificación de la diabetes gestacional, de la fisiopatología de la diabetes gestacional, de los factores de riesgo, de sus consecuencias metabólicas obstétricas y del diagnóstico y tratamiento. Entonces quisiera compartir contigo, con ustedes, perdón, la epidemiología de las dos pandemias. Por un lado en el marco, en la mitad izquierda de la pantalla, ustedes van a ver el panorama global del año 2019 que brinda a través de su ATLAS la Federación Internacional de Diabetes y continuamente se hacen estimaciones sobre la prevalencia de la diabetes a nivel mundial y a nivel regional y siempre encontramos que a pesar de las estimaciones y a pesar de los cálculos, la cantidad de pacientes siempre supera cualquier estimación. Hasta el año 2019 se calcula que existían 463 millones de pacientes afectados con diabetes y la estimación para el año 2045 es de un incremento de al menos 51% con un total de 700 millones de personas a nivel mundial. ¿Qué pasa a nivel regional? Y ocurre lo mismo, el incremento es dramático. Para el año 2019 se calculó que en Centro y Sudamérica existían 32 millones de pacientes con diabetes y la estimación para el 2045 es que esto incremente a 49 millones de pacientes. Si nosotros ahora nos detenemos y miramos el mapa global del Centro Médico Johns Hopkins, lo que nosotros podemos apreciar a día de hoy es que existen más de 8 millones de pacientes contagiados con COVID. Y si nosotros ahora nos detenemos en la mortalidad, podemos ver que existen más de 440 mil muertes asociadas al COVID. Y si nosotros ahora nos detenemos en la mortalidad por diabetes y nos fijamos un poco en el Atlas de la IDF en el 2019, vemos que solamente en el año 2019 hubo 4.2 millones de adultos fallecidos como resultados de la diabetes o de sus complicaciones. Que el 46% de toda esta población presentaba menos de 60 años y que esto equivale a una muerte cada 8 segundos. Entonces realmente es un escenario bastante dramático para nosotros los que tratamos patología crónica, especialmente la diabetes. Entonces ahora me quiero centrar un poquito en lo que es ya mi tema, que sería la hiperglucemia en el embarazo. Y lo que nosotros sabemos, que del total de los nacimientos en el año 2019, 20.4 millones de recién nacidos fueron afectados en el periodo gestacional por hiperglucemia materna. Que el 83% de estas hiperglucemias maternas se debían a diabetes gestacional y el resto, otros tipos específicos de diabetes. Si nosotros ahora hablamos de la edad de estas pacientes, de la edad de las mujeres afectadas, siempre tenemos el criterio, o deberíamos tener el criterio, de que a medida que pasa el tiempo, a medida que aumenta la edad materna, aumenta también el riesgo de presentar hiperglucemia en el embarazo. Sin embargo, lo que me parece que sí o sí hay que destacar es que nosotros tenemos un 50% de pacientes afectadas con diabetes gestacional menores de 30 años. O sea, estamos hablando de una población muy, muy joven, afectada por una condición metabólica que más adelante vamos a ver que va a traerle un riesgo metabólico sumamente importante. Si nosotros hablamos del Centro y Sudamérica, en el año 2019 se registró un millón en total de casos de hiperglucemia durante el embarazo y el 86% de estas se registró en países de bajo y mediano desarrollo. ¿Cuál es la definición de diabetes gestacional? Estamos todos de acuerdo, tanto en la Organización Mundial de la Salud, como la FIGO, como la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, en que es aquella que se presenta por primera vez durante el embarazo, que puede ser una diabetes gestacional cuando tenemos una glucemia plasmática entre 92 a 125 con 8 horas de ayuno, o puede ser un valor igual o superior a 153 a las 2 horas de una carga de 75 gramos de glucosa en lo que se denomina el test de tolerancia oral a la glucosa. Y los criterios de diabetes mellitus en la población no gestante también pueden aplicarse a la población gestante cuando tenemos una glucemia basal superior o igual a 126 o una glucemia superior o igual a 200 a las 2 horas de una carga de 75 gramos de glucosa. Entonces, el aporte de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, a la hora de definir la diabetes gestacional, también nos dice que no solamente es la que se presenta por primera vez en el embarazo, sino que además no es una diabetes ni tipo 1 ni tipo 2. Pero nosotros lo que necesitamos es reconocer esta condición, esta condición metabólica, esta condición que va a atraer un riesgo para el embarazo y debemos recordar que según la Clasificación Internacional de Enfermedades o el CIE-10, la clasificación que más se ajusta a la diabetes gestacional sería la de O24. Es la hiperglucemia detectada por primera vez durante el embarazo. Debemos recordar y mencionar que los costos asociados a la diabetes gestacional son enormes. Solamente en el año 2017 y solamente en los Estados Unidos, el costo médico directo de esta condición metabólica ha sido de 1.6 billones de dólares. Es importante recordar y repasar un poquito cuáles son los niveles de glucemia normal durante el embarazo. Este es un interesante estudio que revisa varios estudios donde se evalúan y se valoran los distintos perfiles glucemicos de las mujeres embarazadas. Hay que tener en cuenta que estas mujeres tienen peso normal y que fueron hechas a las 32 semanas de embarazo y lo que llama mucho la atención es que basalmente, o sea, en ayunas, nosotros tenemos una glucemia de 71 miligramos de silitro en promedio, más o menos 8, y que si la sometemos a un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa nidra, a la hora presentan un promedio de 109 miligramos de silitro, más o menos 13, y a las dos horas de 99, más o menos 10. Entonces, ellos sugieren que los objetivos deberían ser, por ejemplo, a la hora posprandial, a la hora menos de 122 y dos horas posprandial menos de 110. Entonces, esto contrasta bastante con los valores normales que nosotros tenemos muy internalizados, ¿verdad? Que sería una glucemia basal inferior a 92, una glucemia a la hora inferior a 180, o una glucemia a las dos horas inferior a 153. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué existen estas variaciones? Durante el embarazo se activan numerosas adaptaciones hormonales con un fin de aumentar la disponibilidad de carbohidratos, que es el principal combustible para el desarrollo y crecimiento fetales. Entonces, dentro de todas las modificaciones hormonales, el rol fundamental es la secreción y la función de la insulina. Entonces, nosotros sabemos que en mujeres de peso normal y durante el primer trimestre de embarazo va a existir una sensibilidad muy marcada a la insulina y a medida que avanza la gestación, va a incrementar la insulina o resistencia o bien la disminución en la sensibilidad a la insulina, como vemos en el gráfico. ¿Pero qué es lo que ocurre en aquellas pacientes que arrancan un embarazo con un sobrepeso o una obesidad? Y nosotros tenemos que hacer hincapié en este grupo porque este es un grupo de alto riesgo preconcepcional o pregestacional que además va a presentar una hiperglucemia precoz, donde ya tenemos mucho mayor riesgo obstétrico. Entonces, lo que nosotros vamos a saber que en mujeres con sobrepeso o con obesidad versus las mujeres en normo peso, las mujeres en sobrepeso y obesidad presentan ya una disminución a la sensibilidad a la insulina o bien una insulina resistencia preconcepcional o pregestacional y este va a ser un factor de riesgo que vamos a ver que va a ser muy importante a lo largo de todo su embarazo para desarrollar precozmente hiperglucemia. Es importantísimo recordar el impacto metabólico y obstétrico de la diabetes gestacional. Podemos dividirlas en consecuencias obstétricas, metabólicas, maternas, fetales. Hay un espectro temporal muy amplio, complicaciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y es interesante mirar que las complicaciones a largo plazo, que son las que vamos a detallar, tienen como base modificaciones epigenéticas que se dan como consecuencia de la exposición a la hiperglucemia materna. Entonces, las repercusiones obstétricas, nosotros no podemos dejar de mencionar un estudio tan fundamental como es el JAPO. Es un estudio ya del año 2008. Es un metanálisis. 25.000 mujeres analizadas de 9 países sometidas a un test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos entre la semana 24 a 32. y este gráfico es definitivo. Existe una relación lineal y continua entre la glucemia y complicaciones obstétricas, como por ejemplo, macrosomía fetal, grande para la gestacional, hipoglicemia neonatal, cesárea e hiperinsulinemia fetal. No podemos dejar de mencionar otras complicaciones dentro de todas las complicaciones, la más dramática que es el óbito fetal. Este es un estudio muy reciente de origen inglés donde podemos apreciar que la diabetes gestacional aumenta el riesgo de mortalidad fetal en gestantes no diagnosticadas y no tratadas de diabetes gestacional y sugieren que existe una línea continua y lineal también entre la glucemia basal plasmática y el óbito fetal. Pero, ¿cuáles son las repercusiones metabólicas? ¿Cuál es la huella de la diabetes gestacional? Este es un gráfico que me parece que es fantástico donde habla de la repercusión que tiene a lo largo de toda la vida el haber estado expuesto a hiperglucemia durante la gestación. Entonces, son niños que ya arrancan con un IMC mayor, es decir, con un peso mayor y una distribución de la masa grasa alterada que a lo largo de la infancia y adolescencia van a presentar un fenotipo dismetabólico con un incremento en su IMC versus los controles con un incremento de la adiposidad, es decir, de su masa grasa y que les va a predisponer a presentar una intolerancia a la glucosa que va a hacer que debuten de forma muy precoz con una diabetes tipo 2. Estos son algunos de los estudios que me parece que se llaman JAPOFUS en este caso, donde nosotros podemos ver la evolución de estos hijos que ya son adolescentes en el caso de las mujeres de diabetes gestacional, como dijimos, presentan una masa grasa aumentada con respecto a sus controles en edad y sexo. A la edad de la adolescencia ya se empiezan a ser intolerantes a los hidratos de carbono porque en estos estudios han sido sometidos a test de tolerancia oral a la glucosa y cuando nosotros alargamos un poco más el seguimiento de estos niños que en realidad ya se hacen adultos, adultos jóvenes, lo que nosotros podemos apreciar es que existe un incremento de riesgo cardiovascular de inicio precoz. Es decir, el primer evento cardiovascular es precoz en estos niños cuando hacemos un seguimiento incluso a 40 años. Y por supuesto, las madres no dejan de estar expuestas a todo este riesgo y ahora vamos a repasar rápidamente las repercusiones metabólicas maternas. Es muy interesante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de diabetes gestacional nosotros no hablamos de un fenómeno aislado, nosotros hablamos de un inicio que se da en el embarazo, una alteración metabólica que se inicia en el embarazo, sin embargo, persiste y este es un metanálisis que salió en mayo de este año donde se observa que la progresión a diabetes tipo 2 de aquellas mujeres con antecedentes de diabetes gestacional es 10 veces superior. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es un riesgo que van a llevarlo de por vida a estas mujeres. Debemos recordar que son mujeres muy jóvenes, el 50% de estas mujeres afectadas va a tener menos de 30 años y que por lo tanto es una población de riesgo a quien que va a necesitar un seguimiento y que va a ser susceptible de complicaciones. No solamente van a progresar a diabetes tipo 2, aquí está la figura del metanálisis, sino que en estudios retrospectivos y con un seguimiento mucho mayor incluso seguimiento a 25 años de una población importante con una N de más de un millón de mujeres, nosotros vemos que tienen mayor riesgo de cardiopatía isquémica, mayor requerimiento de cirugía de angioplastia y de cirugía de revascularización y que incluso existen metanálisis que analizan el subgrupo de mujeres que no progresó a diabetes tipo 2, pero que tienen el antecedente de diabetes gestacional y en ese subgrupo ellas presentan dos a tres veces mayor riesgo cardiovascular versus las mujeres versus sus controles, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las consideraciones en el diagnóstico de la diabetes gestacional en esta contingencia COVID? Fundamental la identificación precoz de los factores de riesgo para diabetes gestacional que vamos a repasarlas, vamos a repasarlos, a estos factores de riesgo fundamental la monitorización de aquella paciente que ya presentó una diabetes gestacional en su anterior embarazo. Ese es un factor de riesgo muy importante y de hecho hay ciertos modelos de manejo ahora en contingencia COVID donde el simple hecho de haber tenido ese antecedente hace que estas mujeres hay algunas recomendaciones de que sean tratadas de entrada como si tuviesen una diabetes gestacional en el embarazo índice actual coincidente con la pandemia. Por supuesto que una vez que nosotros llegamos al diagnóstico es fundamental evaluar las complicaciones de la diabetes gestacional y por supuesto nosotros tenemos que replantearnos y valorar otras alternativas diagnósticas al gol estándar actual que sería el test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces para repasar un poco los factores de riesgo de diabetes gestacional bueno muchísimos son conocidos la edad superior a 30 años el presentar una obesidad pregestacional calculada a través del índice de masa corporal que es una fórmula matemática muy sencilla donde se coloca el peso dividido la altura al cuadrado el presentar la historia familiar de un familiar de primer grado con diabetes el antecedente personal de diabetes gestacional o hipertensión o dislipemia o de un ovario poliquístico y antecedentes obstétricos previos como una macrosomía fetal debemos recordar que se llama macrosomía fetal al recién nacido que pesa 4 kilos o más y antecedentes de óbitos fetales es interesante como tenemos una herramienta que está muy a mano que puede graficarnos de forma muy detallada todos estos factores de riesgo que es la historia clínica perinatal o la hoja de CLAP donde nosotros encontramos absolutamente bueno en el 95% de los casos vamos a poder consignar la edad de la paciente antecedentes familiares de diabetes que sería de primer grado antecedentes personales de diabetes gestacional antecedentes personales de hipertensión antecedentes de macrosomía de óbitos a través de los datos antropométricos nosotros podemos calcular el índice de masa y lo que faltaría aquí tener en cuenta es el antecedente de dislipemia o de síndrome ovario poliquístico pregestacional es importante darnos cuenta que tenemos una población que entra con un riesgo al embarazo por presentar obesidad o bien sobrepeso ¿verdad? sabemos que aproximadamente el 42% de las pacientes presenta o sobrepeso u obesidad pregestacional entonces este va a ser también un grupo de riesgo muy importante para que nosotros monitoricemos muy de cerca a estas pacientes gestantes es importante también aclarar y recordar que en la anamnesis de una paciente gestante aquel antecedente de diabetes antes del embarazo ya sea tipo 1 o tipo 2 deberán ser consideradas como preconcepcionales o pregestacionales y deberán ser remitidas de forma urgente a un nivel superior de complejidad ¿verdad? para un manejo mucho más integral entonces es importante y creo que es interesante también mirar que cuanto más factores de riesgo presente la paciente ese riesgo se va a sumar y se va a incrementar aún más y esto se puede ver con un con un reciente estudio donde se analiza un poquito factores de riesgo o sea el efecto de factores de riesgo de forma independiente o de forma sumativa y lo que se puede ver es que por ejemplo factores como edad superior a 35 años más sobrepeso u obesidad pregestacional más una ganancia excesiva durante ganancia excesiva de peso durante el embarazo hace que todavía más incremente el riesgo de diabetes gestacional pero ¿cómo vamos a diagnosticar una diabetes gestacional? nosotros creemos que tenemos que internalizar el concepto de un espectro de riesgo continuo es decir tendríamos que analizar clínicamente a la paciente y entonces poder determinar a través de los factores de riesgo que ya mencionamos edad obesidad historia familiar antecedentes personales antecedentes obstétricos y entonces intentar estratificar a las pacientes en pacientes de bajo riesgo que serían aquellas gestantes sin factores de riesgo o gestantes de riesgo intermedio cuando presenten un factor de riesgo o aquellas de riesgo muy alto que son las gestantes que presentarán dos o más factores de riesgo entonces intentar internalizar el concepto de espectro continuo a medida que aumenta el número de factores de riesgo va a aumentar también el riesgo de desarrollo de hiperglucemia y lo ideal sería combinar este concepto de un espectro continuo clínico y también mirar un poco el riesgo analítico es decir sabemos que en el primer control prenatal se recomienda solicitar una glucemia venosa plasmática cuyo resultado será confiable si es que se realizó con ocho horas de ayuno con ocho horas de ayuno es suficiente para poder tener un resultado fiable y entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que el corte va a ser de 92 si nosotros tenemos una paciente con una glucemia del primer control prenatal inferior a 92 esta paciente será considerada como de bajo riesgo desde el punto de vista analítico si tenemos una glucemia entre 92 a 125 esta glucemia representa un riesgo alto desde el punto de vista analítico y una glucemia superior o igual a 126 corresponde a un diagnóstico de diabetes que es lo que nosotros también utilizamos como punto de corte para la población no gestante entonces la idea sería mirar a la paciente gestante como en un conjunto y tener en cuenta sus factores de riesgo clínico preconcepcionales o pregestacionales más un factor analítico bioquímico que sería una glucemia venosa plasmática del primer control prenatal y entonces poder tener una estratificación mucho más clara de quiénes son las que realmente van a suponer un riesgo alto para desarrollar hiperglucemia de forma precoz este es el algoritmo en el que venimos trabajando desde hace un tiempo en el programa nacional de diabetes y que bueno yo creo que pronto va a pronto va a ver la luz es donde nosotros queremos combinar factores de riesgo clínico más factores analíticos para poder discriminar el riesgo inicial y por lo tanto hacer una intervención precoz en nuestras pacientes entonces vamos a comenzar con aquel grupo que tenga una glucemia basal superior o igual a 126 esto va a ser una diabetes va a ser nomenclada como una diabetes gestacional porque estamos en el embarazo y como tal vamos a utilizar también el instrumento de diagnóstico y estratificación de pacientes y será un código rojo por lo tanto va a necesitar un manejo multidisciplinario y requerirá un nivel de atención más complejo cuando tenemos una gestante con una glucemia de 126 o más nosotros no necesitamos pruebas confirmatorias no necesitamos realizar ni duplicar o sea no necesitamos ni repetir estos análisis ni solicitar otras pruebas esto es categórico si nosotros por otro lado tenemos una glucemia basal inferior a 92 en una mujer que tiene cero o un factor de riesgo entonces esta persona esta mujer sí que va a requerir una nueva evaluación que será entre la semana 24 y no mayor a 28 idealmente con un test de tolerancia oral a la glucosa que vamos a ver después cuáles serían las alternativas diagnósticas en esta pandemia que será normal si la glucemia resulta inferior a 92 a la hora a la hora inferior a 180 y a las dos horas inferior a 140 que será de riesgo si es que a las dos horas presenta un valor entre 140 y menos de 153 y que vamos a ver que en esos casos vamos a utilizar factores de riesgo ecográficos y que será positiva o sea que será diagnóstica de diabetes gestacional si se cumpliera si se alcanzara uno de los tres objetivos ¿verdad? si es que superará 92 en basal a la una hora igual o mayor a 180 y a las dos horas igual o superior a 153 también va a ser diagnosticada con diabetes gestacional también debería ser registrada como 24 y también debería requerir un sistema de referencia a un nivel de complejidad a un nivel asistencial de mayor complejidad porque sabemos que el manejo es multidisciplinario pero que que es lo que ocurre en las mujeres que presentan de entrada una glucemia inferior a 92 pero presentan dos o más factores de riesgo vimos que estas tienen un riesgo clínico pregestacional muy alto entonces en estas sí que se debe repetir esta glucemia y recién con dos glucemias basales inferiores a 92 nosotros podemos estar este digamos atento siempre y podemos evaluarla a la semana 24 idealmente con un test de tolerancia oral a la glucosa de nuevo porque esta paciente además presenta riesgo clínico ¿verdad? pero en principio con dos glucemias basales inferiores a 92 nosotros ya podemos esperar a la semana 24 ahora ¿qué pasa con este grupo grande que desde mi punto de vista creo que es el mayor de aquellas pacientes que tienen en su primer control prenatal una glucemia entre 92 a 125 que es lo que nos trae realmente más dudas más interrogantes y también bastante inquietud ¿verdad? porque estamos ante un primer control prenatal ¿verdad? entonces estas deben ser consideradas como de alto riesgo analítico y si esta mujer que tiene una glucemia entre 92 a 125 además presenta dos o más factores de riesgo nosotros estamos ante una diabetes gestacional debemos diagnosticar a esta mujer debemos registrar con una clasificación de O24 y debemos enviarla de forma urgente como todas estas remisiones ya que se consideran que están dentro del código rojo a un sistema a un nivel superior de atención en complejidad ahora ¿qué sucede con este riesgo analítico? o sea con estas mujeres que presentan entre 92 a 125 en el primer control prenatal presentan un alto riesgo analítico sin embargo podrían ser mujeres que presentan o cero o un factor solamente de riesgo entonces también repetimos la glucemia venosa plasmática con la condición de que se realice con 8 horas de ayuno y entonces si resulta que en la segunda glucemia también fuera superior o igual a 92 también van a presentar un diagnóstico de diabetes gestacional también deberán ser registradas como O24 y también deberán ser remitidas a un nivel de atención de mayor complejidad por el contrario si estas mujeres que presentaron un primer control prenatal pero tienen entre cero a un factor de riesgo al repetir antes de las dos semanas esta glucemia venosa resultara inferior a 92 entonces pasaríamos a una segunda evaluación a la semana 24 a 28 entonces en el caso del grupo de bajo riesgo que llegue a la semana 24 a 28 para realizar el despistaje o para realizar la segunda evaluación nosotros podemos encontrarnos con una situación de por ejemplo una glucemia a las dos horas de entre 140 a 153 que sería un riesgo alto para diabetes gestacional y por lo tanto aquí deberemos evaluar factores ecográficos factores de riesgo ecográficos como por ejemplo el percentil de crecimiento fetal que si fuera superior a 95 sería un factor de riesgo ecográfico y también el índice de líquido amniótico que si fuera superior a 25 también sería un factor de riesgo ecográfico entonces cuando tenemos este grupo de riesgo que ha llegado a la semana 24 con en teoría con un bajo riesgo pero tenemos este resultado entonces van a ser esos dos parámetros ecográficos los que nos van a poder ayudar a discriminar qué camino seguir con esta mujer si tenemos uno de los dos factores de riesgo ecográficos positivos esta mujer necesita un diagnóstico de diabetes gestacional debe ser registrada como tal y debe ser remitida para una asistencia a un centro de mayor complejidad si por el contrario es una paciente que solamente tiene un valor analítico pero sin riesgo ecográfico su índice de líquido amniótico es normal y el percentil de crecimiento fetal continúa normal vamos a remitirla a nutrición porque nosotros tenemos un riesgo y esta mujer va a desarrollar hiperglucemia y va a complicar este embarazo si nosotros no intervenimos nutricionalmente de hecho es súper importante y esto este es un mensaje muy importante que queremos dejar que si uno de los factores de riesgo preconcepcionales fuese la obesidad entonces esa mujer necesita un consejo nutricional necesita un control ponderal y necesita hacer una ganancia de peso muy adecuada en ese embarazo entonces ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo es la inclusión de factores de riesgo clínicos pregestacionales en el algoritmo de toma de decisiones estamos no solamente basarnos en la glucemia del primer control prenatal sino analizar el factor clínico de riesgo de la paciente esto nos va a permitir una estratificación muy precoz de las pacientes que nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz ya sea clínico analítico y vamos a poder intervenir asimismo precozmente en subgrupos sobre todo de alto riesgo para diabetes gestacional pero ¿cuáles son los aspectos diagnósticos en la diabetes gestacional que tenemos que tener en esta pandemia? bueno nosotros sabemos que existen normas sanitarias de distanciamiento social tenemos que tener en cuenta que nosotros también tenemos que analizar la viabilidad de un entorno sanitario que ya está sobrecargado deberemos analizar intentar minimizar al máximo los traslados minimizar al máximo las visitas al laboratorio y tenemos que tener en cuenta que nosotros hoy por hoy tenemos un gold standard que es el test de tolerancia oral a la glucosa que hace que la paciente tenga que estar por lo menos dos horas en ese laboratorio entonces todo esto a nosotros nos replantea y nos genera ciertas bueno ciertas inquietudes y nosotros como alternativa este queremos ofrecer y queremos recomendar que el diagnóstico de hiperglucemia en el embarazo se puede realizar y se debería realizar desde el primer control prenatal teniendo en cuenta una estratificación de riesgo clínico analítico factores de riesgo clínicos que deberían estar bien consignados en la hoja clínica perinatal o en la hoja del CLAP así como la glucemia venosa plasmática y en caso de que nosotros inicialmente tengamos una paciente bajo riesgo esta paciente deberá ser evaluada entre la semana 24 y no después de la semana 28 con dos alternativas diagnósticas vamos a valernos de la glucemia venosa plasmática con un ayuno de 8 horas y vamos a valernos de una hemoglobina glicada esto es en el caso de que no se pudiera realizar el test de tolerancia entonces si esta mujer de bajo riesgo llegara a la semana 24 y requiere de un test de despistaje vamos a utilizar dos métodos diagnósticos combinados que va a ser la glucemia venosa plasmática si fuera inferior a 92 con una glicada inferior a 5,7 esta mujer va a ser considerada como normal y si presentara una glucemia superior a 92 o una glicada superior a 5,7 debe ser diagnosticada como portadora de diabetes gestacional y debe ser remitida para una intervención urgente multidisciplinaria entonces este es un instrumento muy importante que tenemos que conocer que es el instrumento para clasificación y manejo por niveles de atención en el caso de la diabetes y en el caso más específicamente de diabetes gestacional vamos a tener un código rojo un rango rojo donde la recomendación es la referencia al siguiente nivel de atención utilizando el formulario de referencia de retorno para un seguimiento y retorno de tal manera que esta mujer pueda presentar una asistencia o una atención integrada que es lo que buscamos y que es lo que recomendamos para una diabetes gestacional debemos recordar que es súper importante que estas pacientes sean diagnosticadas y no solamente que sean diagnosticadas sino que sean registradas en el registro diario de consultas que sabemos que bueno que esto finalmente se informatiza y son los datos con los que nosotros podemos trabajar también para proyectar como programa del cual formo parte entonces es interesante que en este registro diario de consultas podemos registrar los datos antropométricos es fundamental que esté el diagnóstico bajo CIE10 que será O24 que también se puede consignar que vamos a referenciar a esta paciente con el sistema de referencia retorno al siguiente nivel de atención y también quisiera recordar un poco lo que es el formulario de referencia retorno que es muy importante que nosotros podamos referenciar a estas pacientes para hacer un manejo multidisciplinario ya que sabemos que la asistencia de una gestante complicada con hiperglucemia es compleja el manejo de la diabetes gestacional siempre deberá ser multidisciplinario con ciertos pilares que conocemos todos el del consejo nutricional el control de la ganancia ponderal el control antropométrico en cada visita es importante que un pilar que suele ser olvidado que es el ejercicio físico siempre y cuando sea autorizado por el ginecólogo y siempre y cuando sea el adecuado para el paciente es fundamental ya que es un hábito de vida que lo ideal sería que lo tengamos siempre pero si es que no se tiene como hábito lo ideal sería que se pueda instaurar y que se pueda sostener en el tiempo sobre todo cuando hay problemas de sobrepeso o de obesidad pregestacionales la glucometría es fundamental es decir el automonidoreo o el autoanálisis de la glucemia capilar el programa nacional garantiza la provisión de glucómetros garantiza la provisión de tiras reactivas para todas aquellas pacientes gestantes con diagnóstico de diabetes gestacional y la primera línea farmacológica para el tratamiento de la diabetes gestacional en caso de que esto no se pueda contener con un tratamiento dietético será la insulina el tratamiento nutricional teniendo en cuenta la pandemia todas las mujeres gestantes deben ser incentivadas a hábitos de vida saludables siempre la primera línea de tratamiento en diabetes gestacional será la dieta junto con el ejercicio físico el plan debe ser individualizado debe cumplir por lo menos con tres consignas no debe ser restrictivo tenemos que dar una provisión calórica adecuada sabemos que hay un crecimiento fetal que debe ser adecuado debería ser de bajo índice glucémico siempre teniendo en cuenta los objetivos glucémicos es decir serán aquellos alimentos que no disparen los valores de azúcar después de ingerirlos por supuesto equilibrado un plan de alimentación una mujer embarazada debe tener en cuenta la ganancia controlada de peso porque no es lo mismo una mujer que inicia su embarazo con un peso normal que aquella que inicia su embarazo con una obesidad grado 3 ¿verdad? sabemos que cuando iniciamos un plan alimentario la mujer embarazada puede perder hasta 2 o 3 kilos y esto no va a tener repercusión negativa a nivel obstétrico fetal y por lo tanto es muy importante conocer las recomendaciones basadas en el índice de masa corporal pregestacional para poder recomendar cuánto de peso debería ganar una mujer que está en obesidad que sería de 5 a 7 kilos y esto es súper importante recordar porque culturalmente nosotros tenemos bastante tendencia a que durante el embarazo la mujer presenta muchas transgresiones alimentarias incluso por factores culturales entonces esta tabla es súper importante y súper recomendable que todos podamos manejarla el ejercicio físico y la diabetes muchas veces este es el pilar olvidado creo que es fundamental es una práctica bajo condiciones adecuadas es una práctica segura es una práctica que ofrece múltiples beneficios y nuestra idea y nuestra recomendación serían caminatas de 3 a 5 veces a la semana iniciando con 15 minutos y que se podrán prolongar hasta 30 minutos siempre y cuando esto haya sido autorizado por el ginecólogo y siempre y cuando esto sea en condiciones adecuadas la glucometría y la diabetes gestacional es fundamental es nuestra herramienta diagnóstica para ver el éxito o el fracaso de nuestras intervenciones es el automonitoreo en glucemia capilar mínimamente y durante las primeras dos semanas después del diagnóstico nosotros deberíamos de hacer un automonitoreo intensivo con al menos 6 autocontroles al día previo a las comidas principales y una hora después de las comidas principales y después de estas dos semanas de automonitoreo nosotros vamos a poder ser capaces de evaluar el impacto de la intervención que va a ser en un primer lugar dietética o bien el fracaso después de estas dos semanas también en caso de que el tratamiento dietético haya sido exitoso se pueden disminuir el número de controles incluso en pacientes con alta adherencia al tratamiento y con un buen control metabólico podrían incluso ser hasta 3 de forma alternada pero por supuesto que la glucometría deberá ser individualizada en cada paciente los objetivos de glucemia capilar en el embarazo es importante recordar en ayunas siempre hasta 94 una hora después de las comidas hasta 140 dos horas después de las comidas hasta 120 es importante también recordar el motivo por el cual nosotros solicitamos la glucometría previa o sea la glucometría del ayuno y la glucometría posprandial porque nosotros sabemos que existen estudios que relacionan por ejemplo la glucemia basal con la macrosomía fetal o con un tamaño grande de plazo de age estacional y las hiperglucemias posprandiales están muy relacionadas con la necesidad de insulina y con la persistencia de esta diabetes después del embarazo entonces el tratamiento farmacológico dos palabras con respecto a la metformina a día de hoy no existe evidencia suficiente de seguridad metabólica sobre todo para los niños que fueron expuestos durante el embarazo porque todos sabemos que la metformina atraviesa la placenta por lo tanto no se puede considerar de primera línea lo que nosotros sabemos a día de hoy es que los niños si bien los niños de madres tratadas con metformina si bien nacen con un peso normal después de los dos años presentan una curva de aceleración en su crecimiento que sabemos que conlleva este riesgo metabólico de momento la metformina no está indicada como tratamiento de primera línea para la diabetes gestacional el tratamiento elegido recomendado de primera línea va a ser la insulina el programa nacional de diabetes cuenta con una amplia con un amplio va de mecum de todo tipo de insulinas insulinas humanas insulinas análogos de insulina ya sea de acción ultra rápida rápida intermedia o lenta sabemos que va a ser el tratamiento de elección ya que no cruza la placenta la pauta deberá ser individualizada pero cuando tenemos una insulinización basal podemos empezar con 0,1 o 0,2 unidades por kilo de peso no nos vamos a equivocar y sí que podemos sobre todo cuando estamos ante una ante una hiperglucemia importante sí que podemos disminuir complicaciones entonces iniciamos insulina cuando más del 30% de los controles en una misma franja horaria esté fuera de objetivos toda paciente que utilice insulina debe realizarse glucometría por lo menos cuatro veces al día en ayunas y una hora posprandial después de las comidas principales es importante que se vaya ajustando la dosis de insulina en los sucesivos controles normalmente el requerimiento posnatal es nulo es decir este tratamiento se da durante el embarazo pero una vez que se produce el parto generalmente ya no es necesario el tratamiento con insulina es fundamental corroborar realmente y realizar el automonitorio en este periodo del porperio inmediato que es donde realmente hay bastante insulino sensibilidad de vuelta por lo tanto en la grandísima mayoría de los casos se va a poder suspender sin ningún problema el tratamiento con insulina el seguimiento después del embarazo es un gran desafío para todos es importantísimo reconocer el papel de la lactancia incluso la lactancia a 24 meses ha sido descrita como el periodo ideal donde se produce la máxima reducción de progresión a diabetes tipo 2 por supuesto la alimentación saludable sobre todo en aquellas pacientes que hicieron una ganancia excesiva durante el embarazo o bien en aquellas que arrancaron el embarazo con sobrepeso u obesidad los controles analíticos y clínicos son fundamentales en estas pacientes y por supuesto la planificación familiar con métodos anticonceptivos efectivos desde nuestro punto de vista los dispositivos intrauterinos serían los ideales son métodos reversibles son métodos sobre todo que no tienen una implicancia metabólica que no producen una consecuencia metabólica adversa ya que sabemos que muchísimas de estas pacientes nuestras presentan obesidad presentan diabetes presentan hipertensión y presentan condiciones metabólicas que podrían verse afectadas negativamente por ejemplo por anticonceptivos orales ¿verdad? entonces sobre todo tener muy en cuenta la anticoncepción y sobre todo la optimización en caso de que tengamos una paciente que manifieste deseo de embarazo el gran desafío yo creo que va a ser bueno yo creo que siempre fue y seguirá siendo el romper con el ciclo intergeneracional hay que luchar con el concepto de que la diabetes gestacional es un problema solamente del embarazo lastimosamente es un problema que tiene unas consecuencias a larguísimo plazo lo ideal sería que nosotros podamos iniciar una intervención iniciar hábitos de vida que puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo como la promoción del ejercicio físico la promoción de una dieta saludable la promoción de los controles médicos que se enmarcan dentro de lo que es la educación diabetológica sería ideal poder contar con un marco regulatorio para mejorar la calidad de nuestra dieta a través de leyes de etiquetado leyes de impuestos a bebidas azucaradas una vez que tengamos el bebé que se hace niño que podamos identificar a los niños que estén en riesgo de obesidad promover siempre el ejercicio físico reducir el tiempo de exposición a pantalla en estos niños y cuando tengamos ya mujeres en edad fértil lo ideal sería además de la promoción de hábitos saludables y además de la identificación de aquellas pacientes que podrían estar en riesgo intentar realizar una planificación familiar utilizar una anticoncepción efectiva y lo ideal sería programar una gestación para intentar reducir al máximo las complicaciones entonces como conclusión la diabetes gestacional es una complicación a día de hoy sumamente frecuente mayoritariamente afecta a mujeres jóvenes el antecedente metabólico de diabetes gestacional es un antecedente que provoca alto riesgo metabólico para el hijo y para esa madre el embarazo es una oportunidad única creo que será lo mejor en algunos casos es la es la única porque la paciente tiene contacto muchas veces con todo el equipo de salud y nosotros creemos que el enfoque de la hiperglucemia en el embarazo debería ser sobre todo preventivo debería ser multidisciplinario y debería ser oportuno sobre todo como estuve insistiendo sobre todo con la promoción de hábitos saludables pero que pudieran ser sostenibles a lo largo del tiempo así que bueno yo me despido les agradezco la atención y y bueno y ahora espero sus preguntas muchas gracias gracias